Gracias Patricia, hola amigas y amigos, compañeras, compañeros Soy Pablo Morris, sociólogo, también escritor, músico Me voy a sacar la mascarilla para poder hablar con la cara del frente Bueno, les contaba que soy sociólogo, también soy músico, escritor, maratonista Y candidato a convencional constituyente por el Distrito 10 La verdad es que es una emoción profunda poder ser parte de este momento histórico Vamos a, entre todas, todos, todes, vamos a escribir la primera constitución Absolutamente redactada por ciudadanas y ciudadanos de manera democrática, participativa Y esto es gracias también a lo que fue hace justamente un año el estallido social Las protestas ciudadanas que abrieron esta posibilidad Quiero ser parte de este momento, quiero ser parte de esta instancia Porque necesitamos una constitución que genere reglas del juego Para las próximas cinco décadas o quizás más Donde nadie se ha discriminado por su origen, nadie se ha discriminado por su comuna, por su apellido Por su género, por su sexo, por su edad, por su condición de perteneciente a pueblo originario o no Por su situación de discapacidad o no Y necesitamos una constitución entonces que garantice el derecho a que todos tengamos, todos y todas Tengamos la voz y la posibilidad de sentirnos parte de una misma sociedad igualitaria ¿Y por qué? Por independientes no neutrales Porque además para construir esta nueva constitución necesitamos nuevas energías Necesitamos energías que no son apolíticas, no son antipolíticas, no son antipartidos Pero son energías de ciudadanas, ciudadanos que no militamos Que tenemos posición política por cierto, pero que no militamos en ningún partido Y que necesitamos representar fielmente lo que la gente viene expresando hace un año y más Los movimientos sociales, las organizaciones sociales